Hoy vamos a preparar unas cazuelitas de pisto con huevo al horno. Una cazuela más grande con huevo de gallina para los adultos y una cazuelita más pequeña con huevo de codornil para los teques. El horno le da un toque de exquisitez al pisto y el conjunto queda delicioso. Los ingredientes que vamos a utilizar son pisto, huevo de gallina y huevo de codornil. Echamos el pisto en la cazuela y ahora añadimos el huevo. Ahora echamos el pisto en la cazuelita para los peques y ahora añadimos el huevo de codornil. Y ahora los cogemos y los metemos en el horno que hemos precalentado a 170 grados. Tras unos minutos en el horno los hemos sacado y aquí tenemos ya terminados estos huevos al horno con pisto para poder comer y disfrutarlos en familia. Y como siempre pues daros las gracias por vuestra atención y desearos un feliz día. Gracias. 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 Gracias.